Me marcho para encontrarme, regreso para encontrarte, por muy lejos que me marche, no me voy a ninguna parte. Estoy buscándome cotidianamente, aún no me encontré contigo, no sé dónde me fui, pero me fui muy lejos, quizá estaba buscando el olvido. Estoy intentando comprender por qué me fui, cuando regreso ya siente no haberme ido, y cada viaje es igual, no hay destino, solo me quiero marchar, pero no te olvido. Me marcho para encontrarme, regreso para encontrarte, por muy lejos que me marche, no me voy a ninguna parte. Y de nuevo vuelvo a perderme, el lugar es siempre desconocido, y regreso sin saberlo también, siempre regreso a mi nido. Me marcho para encontrarme, regreso para encontrarte, por muy lejos que me marche, no me voy a ninguna parte. Estoy buscándome cotidianamente, aún no me encontré contigo, no sé dónde me fui, pero fui muy lejos. Quizá estaba buscando el olvido, intentando comprender por qué me fui, cuando regreso ya siento no haberme ido, y cada viaje es igual. No hay destino, no hay destino, solo me quiero marchar, pero no te olvido, me marcho para encontrarme, regreso para encontrarte. Por muy lejos que me marche, no me voy a ninguna parte, no me voy a ninguna parte.